Los devotos de Santo Domingo de Guzmán, desde tempranas horas se postraron en el gancho de camino ubicado en el mercado oriental para continuar con la tradición a pesar que los nicaragüenses atravesamos por una pandemia. Bueno, una de las orientaciones que dio nuestro arzobispo de que estuviéramos reguardados en nuestra sede, celebrando a Santo Domingo, para no perder ese fervor, esa fe que tenemos en él. Claro, tristemente, porque nosotros el Comité Tradicionalista va a cumplir 50 años el próximo año y este 49 se nos quedó ahí sin traerlo en hombros, pero sí lo estamos celebrando con ese fervor, con ese amor que sentimos por él. Sin miedo a contagios al COVID-19, muchos salieron en los diferentes barrios participando en pequeños grupos en conmemoración a Santo Domingo de Guzmán. Vengo cumpliendo primero los 10 mandamientos que demanda la Iglesia Católica. Aquí en la camiseta ando a mi madre, que ella venía todos los años a pagar la promesa, iba a la misa. Lo otro es de que también aquí y acá están mis hermanos, mis padres, eran devotos de Santo Domingo de Guzmán, igual de San Isidro de la Cruz Verde. Pero vengo con mucha fe, con mucho amor y con mucha dirección, que es la dirección de Dios, y que la dirección de Dios y el amor nos va a llevar igual a estas enfermedades que quite los egoísmos, el odio, la envidia, los celos, porque todos somos humanos. Mi promesa viene desde la edad de los 5 años en adelante, porque Santo Domingo intercedió ante mí por una operación que tuve, gracias a Dios salí muy bien de la operación, y pues desde esa edad hasta esta edad le seguiré pagando hasta el último día que Dios me permite estar en esta vida, ¿verdad? Y pues siempre, a pesar de las circunstancias, de todo lo que sea, vamos a estar en pie en nuestra fe y en lo que viene seguidamente, adelante. Gisela Castillo, Noticieros 23.